...y también agradecer a aquellos que estén viendo la charla a través de streaming. Los que estéis aquí, buena parte me conocéis, porque soy profesor vuestro, pero por si en caso de que alguno no me conozca o los que están viéndolo a distancia, mi nombre es David Díez Cebollero y soy profesor visitante del Departamento de Informática de la Universidad Carlos III de Madrid. En mi caso soy doctor en informática y desde el punto de vista de académico e investigador me dedico a lo que genéricamente podríais llamar diseño de sistemas interactivos o diseño de sistemas software interactivos. Ese sería mi vínculo con la idea de la charla, con ese UX and Computing. Mi formación es de alguien que es un informático, más tecnológica, pero me dedico a hablar sobre sistemas que su objetivo es tener una buena experiencia de usuario. Y el porqué de la charla lo voy a intentar explicar con mi propia historia personal, que tampoco sea muy interesante, pero creo que puede ser ilustrativo. Yo en mi caso estudié ingeniería informática a finales de los 90, y entonces era un momento en el cual cuando uno hablaba de un producto software lo que estaba hablando era de un sistema de información, un sistema pensado para satisfacer una organización. Y cuando uno diseñaba, lo que estaba preocupándose era de los flujos de datos, estaba preocupándose de los procesos, estaba preocupando del modelo de información, de los modelos de datos, de lo que genéricamente se llamaba el diseño de sistema o el diseño central en la tecnología, importaba el sistema. En esa cultura me formé, con esa cultura empecé a trabajar en el mundo de la consultoría y del desarrollo de software, metodología era orientación a objetos, método era ROOP, entonces era hacer diagramas de estado, diagramas de actividad, diagramas de secuencia, diagramas de clase, diagrama, diagrama, y siempre limitándonos al sistema. Por esas cosas del destino, años después tuve la oportunidad de empezar a trabajar como profesor asociado, aquí en la Carlos III, y poco después me incorporé a un grupo de investigación que se dedica a la interacción hombre-máquina, al HCI y al diseño de la interacción. Y no puedo negaros que en un principio me encontraba bastante descolocado. Yo tenía el conocimiento sobre tecnologías web, sobre el diseño de productos web, pero más allá de conocer las tecnologías, tampoco tenía muy claro cuál podía ser mi aportación al HCI, que además se mueve por un paradigma que es el diseño centrado en el usuario. No sé, más allá de dibujar botones, tampoco tenía muy claro qué es lo que yo podía aportar. El caso es que con los años, con la asistencia a conferencias, con las lecturas, con participar en proyectos, con la docencia, me fui dando cuenta de que, primero, eso de la interacción es mucho más complejo que dibujar botones, que es, al final, ser capaz de diseñar esa comunicación que se produce entre el individuo y el sistema, que ser informático no era un hándicap, sino que era una ventaja, porque si yo conozco cómo es la tecnología y conozco cómo se diseña la tecnología, podré diseñar mejor la tecnología que soporte esa interacción. Y también me di cuenta que esa idea del diseño central del usuario es muy natural. De hecho, es más natural pensar en quién va a utilizar el sistema que pensar en el sistema en sí mismo. Y que a mí me había costado por lo que era mi formación previa. El caso es que se fue mi peregrinar y que me llevó a darme cuenta de la utilidad de ser un informático en lo que podemos relacionar con la interacción. Y mientras eso me sucedía a mí, en el mundo profesional empezaron a sonar dos palabras, que era experiencia de usuario, user experience, UX. Tanto que ahora mismo parece que él es el elemento clave para poder tener éxito. La experiencia de usuario es esa impresión, esa sensación que yo tengo cuando trabajo con un producto interactivo, con un servicio, con un sistema. Es algo que es un intangible. Es algo que se produce en el usuario. Pero es algo que podemos intentar diseñar. Y es algo en el que mi opinión personal y mi experiencia es que ser un informático te da una ventaja para poder diseñar adecuadamente esa experiencia de usuario. Sin embargo, cuando yo llego a clase y cuando empiezo a hablar de experiencia de usuario, sí que noto esa sensación de que muchos de mis alumnos, bueno, aparte de los que están aquí presentes, quizá lo ven un poco raro, ¿no? Y que incluso a lo mejor parece que es algo que no hacemos los informáticos. Bueno, yo lo que quería hoy mostraros es que sí que es algo que hacemos los informáticos y que es algo de interés, que puede ser una salida profesional. Estoy convencido que en los próximos 10, 15 años esta va a ser la gran salida profesional. Pero para ello era necesario recurrir a testimonios. Y el mío es uno, pero muy particular, porque es del mundo académico. Entonces, ¿qué se me ocurrió? Bueno, pues vamos a recurrir a gente del mundo profesional, a gente que tiene o formación o que tiene una base previa relacionada con la tecnología, con la informática y que se dedica a la experiencia de usuario. Y que os cuenten lo que hacen y que os expliquen realmente la utilidad de tener ese conocimiento de la tecnología y que puede ser una salida. Y lo que me encantaría es que de esta charla, alguno de vosotros dijera, ah, pues yo me quiero dedicar a eso. ¿Vale? Ya luego que decida en qué sentido o no. Muchos diréis, yo no me voy a dedicar a la experiencia de usuario, no me gusta. Bueno, pero si consigo que alguno tenga una idea distinta, que aprenda algo, pues ahora ha sido una hora más que válida. ¿Puedes pasar un segundito? Mira, me estoy escuchando. Bueno, las tres personas que vienen a hablarnos, los tres ponentes, pues yo hablo ahora y ya no voy a intervenir más, son Luis Montero, que trabaja en Microsoft, Manuel González Noriega, en Fior, y Carlos Úrveda, de Design It. No los voy a presentar, cada uno de ellos que se presenten, que os cuente lo que hacen, si os quieren hablar de su empresa. Yo único que puedo hacer es agradecerles que hayan venido, de manera totalmente altruista, sabiendo que es un usuario de trabajo y que están dedicando un rato a contarnos cosas, pues de verdad que muchísimas gracias. Y en cuanto a la estructura de la charla, como os he dicho, yo no voy a seguir hablando, entonces lo que vamos a hacer es, cada uno de ellos van a dedicar, no sé, cinco o diez minutos a contaros lo que hacen, lo que hacen en su día a día, a su visión de la experiencia de usuario, a contaros por qué el saber de tecnologías o tener una formación en tecnologías les convierte en un plus en ese sector, y después lo que nos gustaría es que hubiera preguntas, preguntas por vuestra parte. Entonces, para hacerlo dinámico, hemos pensado que la mejor opción es recurrir a Twitter, ¿vale? Entonces, está disponible este hashtag, que va a estar en los plasmas durante toda la charla, utilizarlo para mandar preguntas, ¿de acuerdo? Una persona de la organización, y ya mi tercero de los agradecimientos de hoy, que es agradeceros a la organización, que entre todas las propuestas hayáis aceptado esta charla, y todas las facilidades que me habéis puesto, ¿de acuerdo? Para poderla llevar, entonces, muchas gracias a todos, pues estará la gente de la organización, que irá recopilando las preguntas. Animaros, y a ver si conseguimos tener una parte final de la charla de, no sé, 20 minutos, en el que podamos discutir, y en el que se queden más claras ideas relacionadas con lo que sea la experiencia de usuario. Y por mi parte, nada más, simplemente os tengo que hacer un comentario. Va a empezar hablando Luis, por parte de Microsoft, lo que nos va a presentar no se puede divulgar, no se puede publicar, presentar en redes sociales y demás. Entonces, se va a cortar la transmisión, lo siento a aquellos que estén online, nos vemos dentro de un ratito, pero a vosotros, por favor, no toméis fotografías, ni mucho menos que os ocurra subirlo a Facebook o nada por el estilo, ¿de acuerdo? Porque hay unos temas de autoría y demás, y lo estaríamos incumpliendo. Entonces, en el caso de Luis, no se puede publicar nada, luego ya cuando empiece Manuel, en principio creo que no hay ningún problema. Es el doble de fotografías. Exacto. Pues nada, de verdad, muchísimas gracias. 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 Ya se me acaban las formas de describirlo. Quería... Básicamente voy a contaros... Voy a contaros tres ideas. Vale. En plan de como súper resumen de qué le dirías a alguien si te quedaran treinta segundos de vida y esas cosas sobre diseño y tecnología. Vale es una situación inverosímil. No se va a dar. Pero bueno, la primera idea es que la programación es diseño. no sé si estéis de acuerdo o no estéis de acuerdo si no estéis de acuerdo me lo decís luego pero es una cosa que yo he llegado a base de programar y a base de diseñar y a base de saltar entre una cosa y otra creo que cuando creamos productos digitales toda la parte de software la cualidad del material con el que trabajamos que es el software y cómo se confecciona y cómo se crea un producto digital con eso es diseño, porque hablamos de experiencia de usuario y hablamos siempre de que tendemos como somos animales visuales y muy sensoriales pues tendemos a quedarnos con la experiencia de usuario porque los botones son cuadrados en vez de tener esquinas redondas y no es amigable pero si hay una query SQL que tiene estas cosas que siempre se me olvida poner de los índices y estas cosas y eso forma un cuello de botella en alguna parte del stack y eso me incrementa los milisegundos de respuesta eso también le crea un disconfort una incomodidad al usuario y eso es parte de la experiencia de usuario entonces programar es diseñar programar es diseñar empiezas con el material más crudo con el barro que son los bits y vas creando y tu producto digital está indefectiblemente conformado por la mezcla de software y la mezcla de cualidades que se le apliquen al software como lo visual, lo auditivo, lo sensorial pero en otro momento pero programar es diseñar y realmente como dice este señor toda esta dicotomía de programador y luego después del programador viene el diseñador y tal todo eso es una lata enorme con la que seguiremos peleando en muchos años pero cuanto antes todo el mundo esté como muy de acuerdo con esto mejor esa es la primera verdad según Manu la segunda verdad es que ¿eh? ah, vale en realidad esto no tiene pilas ni nada yo estoy apretando y él lo toma como pista para que tiene que dar muchas demás se hacen así ¿no creéis que? esta cita de un arquitecto finlandés de principios de siglo que me gusta mucho o sea, te vas leyendo muchísimo y te vas quedando con citas así y una que me acuerdo mucho es esta y que me parece muy útil para pensar en diseñar experiencias y programar es diseñar una experiencia que siempre que diseñes una cosa pensando pensando en que ocupa una posición en un entorno más grande ¿vale? él dice que si que si piensas en diseñar una silla pienses en la habitación que contiene esa silla si piensas si piensas en diseñar la habitación piensa que está dentro de un edificio etc 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 y un entorno en un en un plan urbano en la planificación de una ciudad lo digital me parece también que es muy importante y en la creación de la experiencia es una cosa que a mí me ayuda mucho es pensar y que realmente me hizo pasar de la programación a tiempo completo a querer a trabajar en algo que me permitiera ver distintas cosas es que me gusta mucho y creo que es muy útil para el diseñador digital que es el programador pensar en en que su aplicación está dentro de un sistema operativo que está dentro de un dispositivo que está en la mano de una persona que está viviendo su vida y que está en su día ¿vale? entonces esos niveles de zoom que a veces los puedes a veces solo tienes que hacer que la maldita cosa funcione y o que te deja no es que siempre puedas estar entregado a estas disquisiciones pero realmente si piensas en esto te acostumbras a pensar en las cosas como no como unidades sino como piezas ¿vale? de una realidad que es la vida de las personas que son muy complejas y si tú piensas que lo que estás haciendo es una pieza que tiene enganches con otras piezas eso te ayuda a veces a verlas a no quedarte con un zoom con unas orejeras ¿se hizo orejeras? que te hacen ver solo tu producto aislado y si estás viendo solo tu producto aislado y no estás considerando el contexto estás perdiendo mucha información ¿vale? entonces meter esto en llevar esto a lo inconsciente no es que digas voy a dedicarme a pensar en el producto en la mano de la persona sino si interiorizas mucho esto esta visión holística esta visión global de las cosas creo que mejoras como diseñador y por poner un ejemplo elaborando sobre esto este es un gráfico que está bastante moda nos gusta Carlos seguro que le gustará también está bastante moda como meterlo en muchas presentaciones pero creo que viene muy bien para elaborar un poco en esto de los contextos estamos diciendo la silla en la habitación en la habitación en la casa y todo esto este es un gráfico que nace de la arquitectura de un arquitecto se llama Frank Duffy ¿vale? Frank Duffy hablaba de la vida de los edificios y luego hay un señor se llama Stuart Brand por eso pone que Stuart Brand es un señor que tienes que investigar y leer lo que dice que es un señor que lleva muchos años diciendo cosas muy interesantes hablaban de la vida de los edificios y entonces te explicaban como un edificio de sus capas más exteriores el paisaje en el que está a las capas a lo más interior eran capas distintas ¿vale? el suelo el paisaje era prácticamente inmutable o mutaba en mil años ¿vale? la estructura de la casa digamos que puede durar 200 años dentro hay una estructura de cableado o de fontanería que puede durar 50 años y dos o tres capas más y luego llegas a las cosas al bolígrafo que hay encima de una mesa a tu ropa a todo eso que tiene una vida mucho más rápida entonces son capas concéntricas y a la vez al estrechar se acelera la velocidad de cambio del paisaje donde está la casa a lo que a la estructura de la casa al interior a la gente que pasa por la casa todo cuando consideras esos distintos esos distintos niveles de pensar en el producto en el edificio ves que son interdependientes y a la vez tienen velocidades de cambio completamente distintas y eso también creo que te ayuda a reflexionar voy a utilizar un ejemplo para hacer esto con el Apple Watch pero creo que es mucho más interesante hacerlo con lo que acaba de decir Luis que yo lo cite no rompe la confidencialidad y esas cosas citar tu charla utilizarla como ejemplo no ¿recordáis la slide que ha puesto Luis con lo de cliente irrecuperable? que me ha gustado mucho porque era una cosa así como muy dramática sabes que ponía en rojo ese señor cliente irrecuperable todos somos el cliente irrecuperable de alguien vale tened esa pantalla en la cabeza o preguntadle al lado de que pantalla estoy hablando lo que más os haga falta vale Stuart Brands dijo que la civilización saliendo del a partir del ejemplo de la vida del edificio Stuart Brands dijo que la civilización humana básicamente se puede considerar con estos ciclos de cambio vale tenéis la fashion la moda tenéis las estructuras de comercio tenéis las infraestructuras tenéis el gobierno o las estructuras de gobierno tenéis la cultura humana y tenéis la naturaleza la moda lo que llevamos cómo vamos vestidos o cualquier otro cambia a bastante velocidad las estructuras comerciales cambian más lento las infraestructuras que soportan esas estructuras comerciales como desarrollar una ruta para llevar algodón de un sitio a otro cambia se necesita más tiempo y más velocidad para cambiarlo las estructuras de gobierno que dicen por dónde puede pasar un barco para llevar ese algodón cambian eso la cultura humana que dice que nos vestimos con acrílicos o nos vestimos con algodones cambian mucho más lento y luego está la naturaleza que son las cuánto tarda en aparecer el algodón de lo cual no voy a hablar en absoluto se entiende un poco esto hay cosas interrelacionadas y a la vez con velocidades de cambio distintas vale en lo digital creo que también podemos ver eso para ver con un producto digamos que vosotros estáis diseñando o estáis participando en el equipo que ha diseñado la pantallita esa con cliente irrecuperable vale está la moda la moda es el lenguaje visual la moda es por lo que ahora mismo si trabajáis en lenguaje visual pues es todo flat design y el nuevo material el material design para diseñar en dispositivos android que son lenguajes visuales o lenguajes de experiencia vale Google acaba de sacar ese y dentro de un año y pico igual hay otro y son las esquinas redondeadas y dentro de 10 años era otro y hace 5 años eran sombras que había muchas sombras en las cosas vale eso cambia muy rápido trabajáis en ello es lo importante luego está la estructura comercial son las necesidades del banco que fue a Microsoft o que viene a Fjord para decirnos tenemos necesidad de este producto porque como le dicen necesitamos llegar a la gente con decir con iPad no con Microsoft Surface para venderles el para venderles el producto vale eso son necesidades de negocios aprueban presupuestos un CEO en alguna parte decide que es importante tener eso vale después está la infraestructura la infraestructura viene de muchos sitios la infraestructura es la infraestructura financiera con lo que el banco puede aprobar esos presupuestos la infraestructura técnica que hace que que Microsoft pueda ofrecer pueda construir la tablet o que nosotros podamos construir la app después están todas las estructuras financieras que hacen que realmente se pueda gestionar la deuda de esa persona de esa forma que la ley de protección de datos permita mostrar la foto y cliente es recuperable y luego está la cultura que son 2000 años en los que hemos trabajado con el concepto de deuda personal y que una persona tiene deuda y que hay lo que es el análisis del riesgo de esa persona y que hace que todo que el concepto de deuda el concepto de estar endeudado con el banco todo eso empieza hace 700 años en Venecia y con el que ahí empiezan los bancos y y todo eso y todas esas capas y luego está la naturaleza bueno que el señor era así de guapo de feo y que al final todas esas capas de la naturaleza lo cultural que haya deuda que haya unos bancos una estructura y unas leyes financieras que permitan los bancos que haya una infraestructura que permite desde construir una surface hasta poner una aplicación en la app store a que haya un equipo como el de Fjord diseñando a el comercio que sea importante vender productos financieros para el banco en ese momento y la y la moda que haya que dibujar las cosas cuadradas en vez de redondeadas porque este año sea lo que toca todo eso acaba siendo la pantalla de cliente irrecuperable sí o no os podéis levantar todos es aceptable entonces por no enrollarme más pensar en pensar que la programación es que la programación es parte del diseño pensar en que los productos digitales siempre funcionan en contextos más grandes y a veces os ayuda a la hora de construir os ayuda a pensar en otro contexto y por último pensar que todo lo que estáis haciendo es consecuencia y está afectado y a la vez afecta a distintas capas de lo que es la civilización humana en determinados momentos no está garantizado por esta charla pero en determinados momentos creo que os ayudará a ser mejores creadores de productos digitales ¿digitales? gracias comienzo buenas a todos soy Carlos Zubeda y soy ingeniero en informática lo que pasa es que bueno soy ingeniero en informática porque estudié ingeniero en informática pero la verdad es que solo lo digo cuando cruzo alguna aduana o así alguna frontera para evitar problemas porque si digo la verdad que es que soy diseñador empiezan a hacerme preguntas raras y podemos acabar mal pero bueno la verdad es que es eso llevo más de 10 años trabajando como diseñador y bueno he trabajado en en empresas de tanto de producto final junto con todo el equipo de desarrollo etcétera como en empresas como en empresas consultoras que dan servicios a otros y ahora mismo trabajo en una en una empresa que se llama Design It luego si tenemos tiempo pongo un vídeo sobre Design It el tema es que Design It es una es una empresa multinacional con un montón de empleados que es posiblemente de las si no la que más una de las una de las empresas más importantes de diseño de Europa y básicamente hacemos diseñamos productos y servicios o sea se puede dar una explicación un poco más extensa de lo que puede hacer Design It hablando un poco de innovación y demás cosas pero realmente al final es diseñar productos y servicios y para ello tanto en en España como en el resto del mundo pues comparto mi trabajo con un montón de perfiles bastante diversos o sea entre mis compañeros entre los que se sientan al lado de mí pues hay gente hay sociólogos hay antropólogos hay arquitectos hay diseñadores industriales hay ingenieros de teleco hay gente que viene del mundo de bellas artes de artes gráficas es una mezcla y también bueno hay informáticos no soy el único que está trabajando en Design It con ese perfil el tema es que es una mezcla bastante grande de perfiles muy diversos y en el fondo aunque tenemos diferentes roles y diferentes responsabilidades de cara al cliente o de cara a los proyectos en el fondo todos más o menos trabajamos haciendo lo mismo que es diseñando productos y servicios es decir pensando qué tenemos que hacer qué tenemos que fabricar o conceptualizar y cómo tiene que funcionar en el fondo nos dedicamos todos a hacer eso y si os fijáis estoy hablando de productos y servicios y Manu también ha hablado de productos y servicios y por qué hablamos de eso por qué tenemos esa coletilla y es que en el fondo yo creo que y bueno la experiencia también me lo hace ver que es muy difícil desasociar un producto de un servicio o sea si pensáis por ejemplo en cualquier producto casi siempre va a tener algún tipo de servicio detrás por ejemplo pensad en Spotify vale es un producto bueno más bien son varios productos pero en el fondo hay algo por detrás que hace que el catálogo se actualice que cuando tienes un problema con el pago alguien te atienda que al final todo funcione si dejas el producto aislado en el medio de la nada en el medio del desierto aquello no va a acabar funcionando y al revés también si pensáis en un servicio por ejemplo un sistema de bicis municipales como el que como el que puede haber aquí en Leganés o el metro o el cercanías es un servicio lo importante es el servicio pero está lleno de productitos de las pantallas donde sacas tus abonos de las tarjetas que te mandan a casa para poder comprar para poder usar las bicis o desde el ticket de metro que utilizas para sacarlo y entonces al final el producto y el servicio está muy unido y además el producto si os fijáis los ejemplos que he puesto casi siempre hay productos de diferente naturaleza pero cada vez más tiende a ser productos digitales es decir interfaces digitales donde está involucrada algún tipo de pantalla y hay bits por debajo en definitiva y eso el tema de los productos digitales es lo que en el fondo me hace un poco hablar de mi propia experiencia el considerar a lo que hace un o a a lo que sí a lo que hace realmente un informático un producto digital y no un software o en otra cosa es quizá lo que me hizo acabar donde estoy ahora porque yo cuando estudiaba veía que me esforzaba mucho en yo y el resto de mis compañeros nos esforzábamos mucho en que realmente las cosas tuvieran un funcionamiento en que no petara básicamente en que en que fuera bien pero no teníamos nada de cuidado en que alguien lo supiera usar y entonces teníamos un poco el problema de que de que como la gente no lo sabía usar no podían disfrutar de todo lo que nos de lo que nosotros nos habíamos estado sudando tinta y eso me la verdad es que me hizo plantearme que para qué tanto esfuerzo para qué para qué decorar bien la casa si ni siquiera hay puerta de entrada me pasa un poco eso y me obsesioné bastante con ese tema y acabé metiéndome en este mundo el tema es que posiblemente por casualidad el mundo de los productos digitales y de la informática creo que también ha acabado yendo en esa vía en el sentido de que antiguamente tú podías desarrollar un software horroroso de utilizar pero un software profesional que tenía que una persona tenía que utilizar en su puesto de trabajo y su trabajo era utilizarlo y tenía un manual así de gordo y se lo tenía que aprender y si tardaba si tardaba dos meses en aprenderse el manual para saber utilizar el maldito cacharro pues es parte de tu trabajo y ya está y bueno y así iban las cosas antiguamente y bueno no pasaba nada no había que invertir en esa parte de oye que le sea fácil al trabajador hacerlo y tal pero ahora aparte de que las aplicaciones industriales también han abrazado un poco este tema la gran explosión vino cuando la informática se convirtió en algo de consumo total yo cuando ya estudiaba ya era algo de consumo no soy tan viejo pero digamos que ahora lo es más en el sentido de que ya los productos digitales que antes eran restringidos al nicho del trabajo del puesto de trabajo ahora han invadido vuestro salón lo utiliza vuestra abuelita y ya es un etro doméstico más es casi ya como el frigorífico la plancha o sobre todo la tele y de hecho se ha comido la tele en buena parte y entonces el hecho ya que sea una cosa completamente mainstream ha hecho que claro que esa parte de bueno pues te lo curras y aprendes a usarlo ya no tenga sentido es como no lo siento es que hay competencia me voy al de al lado que es más fácil y eso ha hecho que sé que el valor que le damos al software y al considerarlo ya un producto en sí mismo sea muy importante a ver por dónde iba sí bueno el tema es que para cubrir un poco ese hueco que había en aquel momento más o menos yo cuando terminé la carrera de bueno es que los informáticos me hacen unas cosas que no sabe usar nadie y la gente y el mercado me está pidiendo otra cosa dice que no está dispuesto a invertir en leerse la ayuda para manejar esta herramienta salió un poco la figura o el campo de la experiencia de usuario como ese punto intermedio entre diseño e informática como esa especie de rueda dentada que hacía que más o menos el informático y el tío que al final quería el producto pudieran más o menos comunicarse así yo creo que ha habido como una etapa bastante grande donde ha sido toda la explosión de la experiencia de usuario de no es que tienes que contar con alguien de experiencia de usuario en este producto porque si no va tal de todos los problemas a tres bandas entre el diseñador visual que venía de gráfico el informático vieja escuela y el de experiencia de usuario ahí y bueno es un mundo que hasta ahora yo creo que ha existido bastante pero también creo que es una cosa que ya está empezando a desaparecer es decir no es que está desapareciendo la experiencia de usuario sino que yo cada vez la veo menos como una disciplina en sí misma sino como un rol que tienen que asumir en este caso los informáticos pero también los diseñadores más de formación de diseño desde el otro lado y bueno y en el fondo ya se está diluyendo y esa figura como del usabilitero de la experiencia de usuario la verdad es que cada vez la estoy viendo menos y está más integrada en los diferentes perfiles por ejemplo hay una leyenda ya mitológica de como que que mal diseñan los informáticos es como no, no, no un informático no le dejes diseñar aun teniendo en cuenta lo que comentaba Manu que en el fondo programar y diseñar tampoco son tan diferentes pero bueno pero ese mito yo cada vez lo estoy viendo más desmontado habéis tenido por aquí no sé si alguno ha ido a la charla de Sergio Álvarez Leiva de Cartodb y de Visuality que es un informático que diseña estupendamente es uno de los mejores diseñadores que yo conozco y es informático y no es el único cada vez aparecen más personas desde el punto de vista informática que les gusta un montón diseñar y que cubren esa parte de experiencia de usuario y yo creo que cada vez va a ser más habitual de hecho en el fondo este acercamiento al software como un producto digital yo lo veo como una rama más de informática es decir está más la parte de inteligencia artificial de computación de hardware de sistemas de redes y también está la parte de bueno de más del producto digital del diseño no es una cosa exclusiva de informática también se puede acceder desde otras desde otras ramas pero sí que me parece que y aquí vamos un poco al objetivo un poco de la charla es el tema de que el informático parte con cierta ventaja sobre los otros porque sabe cómo funcionan las cosas y entonces digamos que es un buen punto de partida y por eso me quería quedar que el título de la charla era como un matrimonio de conveniencia y yo creo que más que un matrimonio de conveniencia es a marriage living heaven es un matrimonio ideal y bueno y eso es todo si queréis si da tiempo bueno Carlos en realidad era más que un matrimonio de conveniencia y no lo habíamos preparado pero bueno ha quedado bien nos pones un vídeo sí bueno un vídeo sobre la charla pues creo que sí que hay alguna pregunta a través de twitter pero si queréis hacerlas aquí de manera directa para que sea más más ágil si alguno quiere preguntar cualquier cosa o cualquier inquietud pues pasamos como vean si no miramos las de twitter vamos a preguntar vamos a preguntar de mi primero y si eso ya vas introduciendo tú alguna de las de twitter yo tengo una pregunta para el chico que no le echan del trabajo por ser guapo perdona es que no me he quedado con tu nombre para Manuel has hablado de ser un creative technologist pero no me he enterado absolutamente de lo que es ya somos dos creative technologist es hay dos cosas una lo que hace otra gente y lo que hago yo que es un poco difícil creative technologist es una cosa yo creo que el título creo que sale más en Gran Bretaña más bien y en los últimos en el que se puede usar los creative technologists no sabemos utilizar los micrófonos el creative technologists yo creo que el título nace en Gran Bretaña principalmente hace unos años y se está extendiendo como título como descripción de trabajo y cosas que puedes encontrar en Linkedin y así en aspectos prácticos en los últimos años por Estados Unidos y bueno y por Europa también que es es muy es muy complicado vamos creo que no hay una definición fija como es una cosa que emerge un poco espontáneamente creo que la definición que a la que o sea no es nada que invente alguien un título entonces no tiene una definición así digamos de diccionario mi experiencia es una persona en cuyo trabajo utiliza la tecnología para de una forma más exploratoria como lo he puesto a en un ambiente de trabajo digamos en estructuras de trabajo empresas en las que se utilice la tecnología el creative technologist creo que intenta explorar no sé cómo se relaciona la gente con medios sociales entonces puedes crear puedes crear de todo puedes crearte un prototipo puedes crear un producto final puedes crear responder a todo a cierto tipo de preguntas que salen pues de tu propia curiosidad o que salen de que se necesita para una aplicación práctica con yo creo que con un poco más de libertad en definir los términos en los que lo vas a resolver de lo que tradicionalmente tiene un programador ¿vale? es muy vaga como lo estoy explicando porque realmente creo que es muy vago la definición y luego yo eso es lo que hacen los creative si te encuentras un creative technology es una descripción pues se supone que es esperan de ti que sepas programar o crear productos digitales en uno en varios lenguajes y que sepas apañártelas con descripciones más vagas del problema de lo que tradicionalmente podrías podrías pedir o podrías demandar o que sepas apañártelas o que sepas ensamblar cosas de distintos sitios y arreglártelas tú más no sé si he contestado a tu pregunta no sé es muy fácil que no lo haya contestado porque ya te digo que es una cosa muy ad hoc yo en mi trabajo por darte una pista soy un creative technologist menos technologist porque por necesidades de trabajo participo más en las fases de definición de proyectos cuando el cliente tiene una idea vaga de lo que quiere y quiere hacer algo en smartwatches pero no sabe exactamente pero sabe que es un banco entonces tiene que ser algo de banca entonces nos reunimos todos en una habitación y pues molaría que hiciera esto porque molaría mezclar esta app y esta otra app y a lo mejor este concepto yo participo mucho en participo en esas fases aportando la tecnología en otros momentos de mi trabajo o para otra gente con el mismo título es fácil que partiendo de esas dos ideas vagas te pidieran que hicieras un prototipo de algo molón madre mía pues es que alguien haya grabado esto porque es la primera vez que alguien logra entenderlo gracias hola bueno yo soy desarrollador web y tengo problemas en que a veces quiero desarrollar algo para que sea UX pero no sé cómo hacerlo o sea yo tenía un jefe que me decía antes que eso es hacer o sea como el que sabe dibujar como el que sabe hacer arte pues cómo se puede aprender a hacer UX bueno lo de soy desarrollador web y tengo problemas es como una cosa dada o sea el desarrollador web tienes problemas tienes problemas vives en un problema UX experiencia la experiencia de usuario es simplemente bueno no simplemente es otra definición de estas inventas por mí que a mí me funcionan y a lo mejor la gente la experiencia de usuario es que la persona o las personas o tus usuarios en su relación con tu producto con tu aplicación web con tu aplicación móvil con tu cualquier cosa con una silla también tendría eso se sientan como mínimo respetados y idealmente se sientan bien tratados y ya en cosas en momentos muy ya de exaltación sientan que aman tu producto esa es una definición digamos que es la relación que tenga una persona si una persona dice odio esta mierda pues entonces es que está fallando la experiencia de usuario si dice bueno no está mal se puede usar pues la experiencia de usuario está regular y si dice me flipa esto no quiero dejar de usarlo nunca entonces la experiencia de usuario es muy buena es una cosa tan sencilla y a la vez tan vaga no he dicho absolutamente nada como esto ¿cómo puedes hacerlo? no, no tienes que nacer eso creo que hay muy pocas cosas para las que tengas que nacer lo puedes aprender o bien trabajando en un equipo multidisciplinar es decir uniéndote a gente es decir tú puedes ser cuando digo que el programador es diseñador no significa que sea el único responsable puede ser soy un diseñador pero estoy especializado en esta parte estoy especializado en trabajar con los bits y darle esta forma y trabajo con otra persona que hace la con otra persona encargado de retocar ¿vale? las cosas complejas casi siempre necesitan equipos multidisciplinares entonces la forma más vaga es que trabajes con alguien que te pueda ayudar que trabajes desde el principio eso sí que los equipos cuando digo también que un programador es diseñador es porque si tú te ves como diseñador te resulta no haces esta cosa tan de cadena de montaje en la cual tú haces tu cosa y luego llega el otro y lo pinta de colores si tú te consideras a ti mismo diseñador trabajáis los dos juntos y tú haces tu parte en la que eres mejor y el otro hace su parte en la que es mejor pero trabajáis de una forma mucho más unida mucho más simbiótica si tienes el interés y el tiempo por hacer pues hay libros y recursos y cursos en los que puedes aprender cómo entra lo visual cómo entra lo sensorial cómo entra la arquitectura de la información eso pues hay recursos hay listas de lectura hay cursos académicos hay cosas que te puedo pasar en otro momento o quizás Carlos tenga más bibliografía incluso que yo es decir puedes aprenderlo debes aprenderlo al menos lo típico al menos tener nociones lo que digo como son partes distintas aunque tú estés muy entusiasmado con tu parte ser consciente del otro y cogerte unas nociones para que no te es una de chino lo otro y luego dependiendo de tu tiempo y de tus posibilidades pues hay unos recursos para entrenar pero no eso de nacido no nacido no me parece que sea válido es muy derrotista yo no nacido para hablar en público y mío vale gracias si me permites un momento cuando doy clase muestro una es verdad este señor te da clase muestro una transparencia en la que pongo lo que es experiencia de usuario y las distintas disciplinas que intervienen y yo creo que eso es donde está la dificultad y además lo interesante del diseño de la experiencia de usuario que si fuera a decirte tienes que aprender una cosa y es seguir esta ruta podría ser relativamente sencillo yo cuando muestro esa transparencia pues muestro diseño de la interacción y muestro diseño visual y muestro desarrollo de software y diseño industrial ingeniería cognitiva y no vas a aprender de todo porque nadie va a poder aprender de todo pero si puedes ir cogiendo cosas y también puedes ir viendo cuál de esas cosas son en las que te sientes más cómodo y en las que parece que tu perfil o lo que a ti te gusta aporta un plus pero yo creo que lo que hay que intentar ser es muy curioso muy ir cogiendo de muchos sitios y poco a poco y luego ya si hay que hacerlo de manera arreglada pues supongo que rezar porque no sé si realmente existe algo que sea de manera arreglada que te lleve a a poder ser un buen diseñador de la experiencia de usuario esa sería mi mi aportación desde el mundo académico las preguntas pues alguna de las de hola una consulta tú crees que tal vez se podría considerar el diseño como una clase de arte tecnológico como antes era la pintura escultura o por ejemplo yo cuando a mí me gusta programar pero algunas veces cuando quiero relajarme o sentirme bien me pongo a regresar a mi página web a diseñar a ver no sé el entorno o tal vez en Android algunas cosas ¿tú crees que tal vez se podría considerar en esta época como una especie de arte? Depende de lo que es que ya me meto en o sea todo el rato estoy hablando de cosas que no sé pero ya hay veces que ya me meto en cosas en las que no sé absolutamente nada si el arte es autoexpresión creo que sí tiene mucho y enlazo un poco con lo que hablamos del Creative Technologies que a veces el utilizar la tecnología utilizar el material digital o sea pensar en el software como un material a mí me ha ayudado a pensar mucho entonces si dices pues si hay gente que le relaja ponerse a hacer moldear barro con las manos o a ponerse a pintar ¿vale? y eso es arte con distintos alcances puede ser para ti mismo puedes querer compartirlo con los demás pero puede ser simplemente para ti mismo por el placer y sí sí creo que puedes usarlo como arte en el sentido de que el material digital tiene cualidades estéticas tiene un componente de autoexpresión muy grande hay gente haciendo hay gente haciendo arte digital con intención política con intención de explorar paradigmas de la distintas ideas sobre la relación entre personas hay unos chicos ahora que han sacado un software no sé si lo conocéis que dice que te optimiza tus interacciones humanas como que ves tus redes sociales y entonces la aplicación móvil te va diciendo si tienes que sonreírle a la persona si tienes que que eso eso es una provocación vale o sea la gente se ha indignado mucho en plan de Dios mío nos hemos entregado las máquinas realmente es un proyecto de un agente por ejemplo la gente del MIT Media Lab y todos que trabajan con esta idea es decir te hacen una aplicación web que hace eso o una aplicación móvil que te hace eso con una intención entre político y artístico es decir no hacemos esto realmente para que son productos sino hacemos esto para que la gente piense cuánto quiero darle de mi vida a los algoritmos cosas que ya pensamos pero te lo ponen en un producto y te ayuda a pensar eso es tiene componente político tiene componente artístico y para ti mismo sí o sea el material digital si a ti te gusta tocar el HTML tocar el CSS para porque porque es algo que te ayuda a reflexionar sí 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 creo que tiene ese componente de arte y que debes y que es un componente de arte que es muy interesante que lleves a incluso cuando estás haciendo cosas más monetarias y alimenticias que es muy interesante que lleves a esa perspectiva dicho eso por dar un poco la réplica sí que si bien estoy de acuerdo con todo lo que con todo lo que ha dicho Manu sí que me gustaría como dejar muy claro que al menos desde mi punto de vista el arte digital que es una cosa que existe que está muy bien y que lo podéis ver en arco de vez en cuando y tal no tiene demasiado que ver más allá de inspiración con que a lo mejor ahí es donde conecta con lo del creative technologies y tal con lo que para mí es el diseño de productos digitales en el sentido de que cuando tú estás diseñando un producto digital en este caso estás buscando una solución estás cerca del problem solving no de la autoexpresión es decir estás utilizando la creatividad al igual que la utilizas cuando estás haciendo arte pero cuando estás haciendo arte la estás utilizando para si quieres considerar un fin el fin sería tu realización el explicarte la vida bueno en fin ahí me meto en un terreno un poco pantanoso pero digamos que es algo muy espiritual y cuando estás haciendo estás utilizando la creatividad para diseñar un producto digital estás utilizando lo estás utilizando para un fin completamente material en cuanto a solucionar un problema conseguir un mayor beneficio para alguien obtener obtener algo en definitiva entonces creo a mí me gusta bastante diferenciar una cosa de otra y bueno yo considero que yo en mi trabajo y la mayoría de mis compañeros realmente tocamos poco el arte por así decirlo no me siento nada confortable cuando es como no, vosotros los artistas y tal no o sea es mucho más ingenieril que artístico yo creo que el diseño es una forma de pensar es una forma de generar conocimiento con unas particularidades donde interviene la creatividad lo que pasa es que muchas veces confundimos lo que es la creatividad esa capacidad de innovar y crear algo nuevo con lo artístico y lo artístico también interviene la creatividad exactamente y lo artístico es una forma de creatividad de las distintas maneras que puede haber en la creatividad pues es lo que se denomina la creatividad espontánea y además en la que intervienen las emociones y aquí pues se debe transformar la creatividad que vienen dadas por el conocimiento que vienen dados porque es algo que es deliberado entonces el núcleo común es la manera de pensar y la creatividad pero entender la creatividad de una manera distinta claro es que además si juegas en la liga de la creatividad para emociones desde un punto de vista de de desarrollo o sea de un proceso industrial es complicado porque nunca tienes no puedes hablar de diferentes o sea empieza todo el terreno de los objetivos y puedes hablar de un lenguaje muy diferente con tu cliente o con el resto del equipo con el que estás trabajando etcétera entonces es peligroso realmente de acuerdo ¿alguna pregunta de Twitter? ah bueno perdón ¿Hola? espera un segundo a raíz de lo que están hablando que de hecho lo bueno que tienen las metodologías de diseño estratégico especialmente no coartar la creatividad en grandes organizaciones uno de los grandes males que tenemos es eso es como se corta la creatividad y no se llega al final del proceso entonces al final es poner en práctica todos estos procesos todas estas metodologías lo que te lleva es a unos resultados mejores y poder poner todo el conocimiento hacia la mesa para poder aprovechar esa creatividad y que no se corte de partida como pasa en muchas ocasiones a ver hay una pregunta que en Twitter se ha repetido bastante ¿qué debería ser un estudiante de informática para acercarse a la experiencia de usuario? es el momento en que tengo que decir que yo no he sido estudiante de informática nunca entonces voy a dejar a Carlos y a Luis bueno podría tener opinión porque opino de todo bueno yo yo puedo contar lo que hice yo pero creo que ahora lo haría de manera diferente es decir creo que bueno lo primero hay que interesarse por el por eso por el cuando estás lo que he comentado antes que yo sentía que estaba desarrollando cosas y les faltaba como la puerta si sentís eso entonces yo creo que tenéis un interés por por este tipo de cosas entonces yo lo que hice fue especializarme lo máximo posible dentro de mi carrera pues eso ingeniería de software dentro de eso más desarrollo dentro de eso más internet y llegó un momento en el que ya estaba como en el otro lado en la parte más de front y cosas por el estilo y ya pude pegar el salto a empresas casi en otra cosa pero aparte y al mismo tiempo pues bueno buscando comunidades en internet etcétera gente que tenía exactamente los mismos pensamientos que yo gente que se había incluso organizado en comunidades locales y hacía quedadas hacía cosas vale eso es más o menos lo que hice yo pero lo que haría ahora teniendo bastantes más recursos como yo creo que hay ahora es el empezar a hacer algo por mí mismo es decir a tener un proyecto propio en el cual pudiera volcar ese tipo de ese tipo de cosas y cuando viera que mi proyecto se me queda me faltan conocimientos o me falta algo pues intentar pues eso buscar información o bien en internet o bien en gente directamente y quedar con ellos hablar con ellos o bien ya buscarme algún tipo de formación más o menos reglada para sacar esos problemas que tengo pero lo que me parece importante es no estar siempre en el punto teórico 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 es como todavía no estoy preparado para hacer esto sino tirarse a hacer algo a hacerlo mal y entonces descubrir que lo has hecho mal y buscar la solución para ir a hacerlo mejor también está muy bien ver cosas que te gustan de otros compararlo con lo que haces tú y decir ¿por qué lo mío no es tan fácil de usar como esto? ¿por qué esto me parece que está mejor pensado que lo mío? ¿por qué yo no puedo pensar de esta manera? y al final es mi punto de vista pues como nos ha comentado igual que habéis estudiado modelados de datos al final modelados de clases y todos al final las asignaturas que sigues pasando en ingeniería de software el diseño deja ver lenguajes de diseño metodologías para poder generar esas experiencias con lo cual el aprendizaje no es muy diferente a lo que ya habéis aprendido en el resto de sistemas lo único por desgracia pues se le da menos importancia cuando al menos se debe dar la misma porque en un servicio como hemos ido hablando todos de forma distinta son un conjunto de capas y cada una de las capas es muy importante tener yo he visto grandes proyectos que por no tener indefinida esa arquitectura de información y esa experiencia final de esa navegación no han funcionado y han dejado de usarse y han sido grandes inversiones en empresas que no han servido para nada con lo cual yo lo que os animaría es a que uséis el mismo método de formación que habéis usado para otras partes nada más que centrándonos en las metodologías y lenguajes que hay específicos para el diseño hay una pregunta buenas yo tengo una duda y es ¿cómo gestionar el cambio de diseño? como desarrollador móvil es un tema que me interesa ¿deberíamos utilizar el feedback de los clientes los usuarios para validar un diseño? y os pongo por ejemplo el Windows 8 y Metro que finalmente Microsoft se ha echado atrás pero hay muchísimos otros casos yo conozco casos personales de desarrolladores móviles eso es el cambio ¿alguna idea? Yo ahí soy un amante de Lean Startup y prácticamente es un poco lo que comentabas lo que hay que intentar y de hecho lo estamos incluyendo en toda la generación de productos y es generar un producto mínimo que sea testeable y empezar a incorporar el feedback desde partida en el producto y tener muy claro incluso antes porque puedes incluso hacer encuestas puedes incluso hacer market research para poder definir ese servicio ¿en dónde balanceas? ¿cuánto haces? ¿cuándo empiezas a crear? pues yo creo que tiene que ser un balance y como decía ponerlo en práctica ponerlo en práctica ponerlo en práctica a veces no funciona pero todo marco metodológico toda estructura y como os pasará en las metodologías que utilizáis en desarrollo dentro de objetos o cualquier otra metodología de desarrollo cuando empiezas realmente a utilizarla bien es cuando no piensas que estás utilizando la metodología que realmente la utilizas como una herramienta más de tu parte del cerebro de tu conocimiento ese es el momento en el cual podemos considerar que estás siendo productivo porque estás relacionando incluso todas las técnicas entonces yo lo que no se lo conoce pero el consejo es incluir todas las técnicas de Lean Startup que definen definen muy bien el proceso y a partir de ahí tendrás que testar primero con un rototipado una vez que tienes unos buenos resultados ir creando la experiencia ir creando el producto ir generando capas de cebo y nosotros la ponemos en práctica no siempre no te garantiza el éxito con ninguna metodología pero yo sí que considero que te maximiza las probabilidades de tener éxito Manuel pero sobre el proceso creativo opino que el usuario puede no tener razón ni equivocarse por arraigarse a algo a lo que está acostumbrado buscas una muestra tienes que ver tu público no lo mismo diseñar para personas mayores que para Mirelia las competencias digitales son totalmente distintas por eso también tienes que establecer bien esa segmentación de tu público sí, también ahí depende de lo que quieras hacer si quieres hacer un producto que quieres que sea algo totalmente disruptivo lo más normal es que cuando le preguntas a los usuarios que qué tal te digan que no lo necesitan para nada que no lo quieren que para qué les estás metiendo este lío o sea yo me acuerdo que cuando un poco los orígenes de las redes sociales yo estaba un poco involucrado en todo este tema le preguntábamos a a los usuarios les enseñábamos lo típico de cómo lo ves no sé qué tal cual crees que te sería útil no, no esto no no me interesa no tal es decir pero ahí sí que está también tu visión desde el punto de vista de negocio de no yo creo en esto voy a insistir es decir lo tienes que saber cómo utilizarlo en cambio si estás haciendo una cosa que va a ayudar a unos especialistas cirujanos en tal yo les haría caso absolutamente a todo lo que sucedan y utilizaría todo su feedback o sea que depende un poco de lo que estás haciendo puedes decir este es el momento de escuchar al usuario o este es el momento de ser firme y continuar con lo que quiero porque sé que a la larga sí que les va a gustar bueno pues tenemos que dejarlo aquí muchas gracias a vosotros tres a vosotros por por su asistencia y como he dicho antes a la organización aplausos 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 aplausos